También aprovechar para decirle a la gente de Quintana Roo, la gente de Cancún, que ya junto con el Gobierno del Estado, están por iniciarse los trabajos del puente de Cancún y se va a pavimentar con concreto hidráulico toda la Avenida Colosio, para que ya no haya tantos baches.